Hoy empezaba el bajónón Que mala suerte la mía, que mala suerte Si cuando no te quería fuiste de mi Y ahora que mi amor es tuyo, mi amor sincero No quieres que yo te quiera como yo quiero ¿Para qué quiero? ¿Pero qué está? No la estaba improvisando esa canción, ¿verdad, pilón? Y luego dice, yo sé que piensas dejarme Qué mala suerte Si no se me caen los dientes, la voy a acabar La voy a acabar Ay, qué dientes cabroneses, ya no quieren andar contigo Ay, qué dientes cabrones Ay, qué dientes cabrones Ay, qué dientes cabrones